¿Qué es el Programa de Discapacidad y Justicia? Los principales resultados de Documenta este año 2016 son, en el Programa de Discapacidad y Justicia, sacamos la publicación hacia un sistema de justicia incluyente, Personas con Discapacidad Psicosocial y Sistema de Justicia Penal, el cual nos narra todas las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad psicosocial durante un proceso penal. Esta publicación cuestiona la figura de la inimputabilidad y es el resultado de muchas entrevistas a operadores de justicia, de los accesos a la información y, sobre todo, de todos los casos que hemos representado de personas con discapacidad, es decir, de toda nuestra experiencia empírica sobre este tema. También en este programa sacamos una compilación de artículos sobre la figura de la inimputabilidad y de las medidas de seguridad en la región, es decir, tenemos artículos de Argentina, Perú, Colombia y de México. Nuestro objetivo es poner el tema en debate, ver que la problemática no solo es de México, sino de toda la región. Como parte de este mismo programa, llevamos a cabo el curso especializado sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de 30 organizaciones que trabajan por y de personas con discapacidad. Actualmente, representamos a 10 personas con discapacidad y damos asesorías a dos familiares de personas con discapacidad que se enfrentan en un proceso penal. Para complementar este trabajo, este año capacitamos a 115 operadores del Sistema de Justicia de la Ciudad de México sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, realizamos tres mesas de trabajo en el Museo Memor y Tolerancia. La primera sobre el tema de justicia y discapacidad, la segunda sobre mujeres y discapacidad y la tercera sobre el arte incluyente sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este año hemos decidido utilizar otras disciplinas artísticas aparte del cine documental para poder transmitir y sensibilizar sobre nuestras causas. Es así que producimos la obra En Cara de Mujer, la cual refleja a través de siete historias la discriminación a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad. El utilizar diferentes disciplinas artísticas tiene como objetivo el construir ciudadanos más responsables y un país más incluyente. En el programa de fortalecimiento del sistema penitenciario y reinserción social, trabajamos e impulsamos la aprobación de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lanzamos la campaña Lo que esconden las prisiones junto con el documental Anónimo, el cual muestra las condiciones en las que viven las personas privadas de libertad. Organizamos, junto con el Senado de la República, el foro de niñas y niños que viven en prisión con sus madres, los retos a los que se enfrentan y las posibles reformas que se tendrían que realizar para mejorar sus condiciones. Después de una larga investigación, publicamos, en conjunto con otras organizaciones, la investigación La Privatización del Sistema Penitenciario en México, la cual presentamos frente a una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lanzamos nuestra plataforma El Observatorio de Prisiones, la cual tiene el objetivo de hacer pública y accesible grandes cantidades de información sobre el sistema penitenciario en todo el país. Esta plataforma va dirigida a los diferentes actores, estudiantes, operadores de justicia, familiares de personas con discapacidad, académicos, y es la primera plataforma en su tipo, en donde además de contener diferentes visualizaciones, también tiene una biblioteca en donde podrás encontrar información del sistema penitenciario. Capacitamos a 115 operadores de justicia en materia de ejecución penal y derechos humanos en los estados de Tlaxcala, Puebla, Estado de México, la Ciudad de México y Morelos. Como parte de la estrategia de capacitación operadores de justicia en materia de ejecución penal, construimos una plataforma e-learning en donde contienen todos los apoyos y las grabaciones de las ponencias. Este año, en Documenta, en este programa, iniciamos las brigadas jurídicas, las cuales se llevan una vez a la semana en diferentes reclusorios del país. El objetivo es el poder asesorar a los familiares de personas privadas de libertad que conozcan sus derechos y los hagan exigibles. En seguimiento a las brigadas jurídicas, hemos asesorado a más de 150 familiares y hemos representado aproximadamente 20 casos este año. Redactamos y publicamos los primeros materiales con los contenidos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En el año 2015, interpusimos un amparo colectivo para combatir la sobrepoblación en las prisiones en la Ciudad de México. En seguimiento al amparo colectivo, este año realizamos 11 inspecciones judiciales a los diferentes reclusorios de la Ciudad de México. Finalmente, en este programa, llevamos a cabo una investigación sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres adolescentes en conflicto con la ley y su reinserción social. Agradecemos a todas las organizaciones aliadas, a todos nuestros donantes, especialmente a Open Society Foundation, a la National Endowment for Democracy, a la Embajada de Suiza en México, a Enfoque DH y al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y a todos nuestros donantes privados. ¡Gracias!